Música Bueno señores, estoy hablando con Magali Jesús Medina Vela, nació en Guacho, 49 años, ¿no? Sí ¿Cómo vas a celebrar tus 50? Ay no, los voy a celebrar, eso no se cumple, qué horrible Tienes que celebrar Es que no me siento, te juro, biológicamente esa es mi edad, así dicen mi DNI Pero no me siento de 50, no me siento de 35 Sí, eso te iba a decir, no has envejecido No me siento, o sea yo creo que de verdad hay algo en mi historial de brujería, sí, me siento cada vez más joven Tú te sientes bruja, ¿no? Sí Además ponen la cara así ¿Te gusta? Sí, te gusta Yo creo que mis ancestros, alguien fue bruja Ay Magali, por favor De verdad Bueno, pero tu 50 es un parteaguas A los 50 a uno ya analizan ¿Qué mujer de que va a cumplir esa edad tiene la piel como que yo tengo y todo? O sea, y de verdad, no es que me haya hecho operaciones ni nada por el estilo Que me haya estirado la cara Pero no, estás bien Y además Yo me siento bien Yo me siento muy bien Estás delgada, siempre, bueno, vas al gimnasio mucho, ¿no? No, es que el 90% es sudor, hija Claro Bueno, pues siempre, pero las cirugías siempre son como un tema en tu biografía, ¿no? Todo el mundo tiene la curiosidad de saber cuántas te has hecho Pero es que esa es gran parte de la mala onda que mucha gente me tiene Y que es perfecto, yo lo asimilo, ¿no? No, pero ella se ha hecho, se ha cambiado la cara, se ha cambiado la mandilla Bueno, pues deja parte también de este cuento popular que me rodea, ¿no? ¿Al final cuántas te has hecho? ¿Al final? Yo solo en la cara, pero la nariz Solo eso La nariz y mis orejas que eran un poquito salidas Que mi hermana igual y mi hermano igual O sea, todos tenemos sus orejas Que ya ha sido básicamente que has adelgazado, que has empezado a cuidar y punto Y cambiarme look, ¿no? La nariz es la única que tengo Yo ni siquiera me he agrandado los ojos como otros Yo tengo mis ojitos igualitos, chiquitos ¿Como quién? ¿Como Gisela? No sé, hay gente que te haces esa operación, que te haces acá Y yo conozco gente, a mí, a mí, a que se la hace Y de verdad te despierta la mirada y todo ¿Qué se hacen? ¿Qué? ¿Se abren los ojos? No, 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 es una operación muy sencillita Que no me acuerdo cómo se llama Que te abre la mirada cuando tienes los ojos medio caídos Y es una operación sencilla O sea, madre, ¿tú solo te has operado la nariz? Sí, ¿y mis orejitas? Ok, porque sí hay toda una leyenda urbana ¿Aún se operó la mandíbula? Por Dios ¿Cómo operó la mandíbula? Hubiera tenido que estar, no sé, tres meses, cuatro meses fuera de circulación Bueno, pero uno se arregla los dientes Los dientes me los he arreglado Claro Pero por supuesto, o sea, solo los dientes O sea, eso es todo Pero, y tengo carillas cosméticas lindas Miren mi sonrisa de chiste colina Claro O sea, todos en la televisión lo tenemos ¿Te molesta? ¿Te molesta que te fastidien con eso constantemente? No, no, porque me siento bien Me siento bien Y además que yo nunca me he sentido fea O sea, yo siempre me he sentido atractiva Siempre decía, ay, algún día me voy a operar esta nariz Algún día me voy a operar la nariz Pero, a ver Ahora, ¿me he hecho lipo? Claro que me he hecho lipo Sí, claro ¿Te has hecho lipo? Sí, pero ya hace años que no me aúna O sea, ya ¿Todo? ¿Ah? ¿Todo? Que me hice lipo Ah, pero, ¿acá nomás o todo? No, cuando te haces lipo te haces todo Eso fue cuando estaba en Canal 2 Yo soy muy valiente Ah, sí, yo sí soy muy valiente Me he hecho un par de operaciones de lipo Luego un retoque por ahí Pero, lo que pasa es que hace años decidí Que tenía yo que colaborar Claro, y empezaste a hacer ejercicios Empecé a hacer ejercicios Y a comer bien O sea, a comer naturalmente Es verdad que tienes una nutricionista Un personal trainer Un guardaespaldas Un guardaespaldas Un mayordomo personal ¿Cuántas guardaespaldas tienes? Bastantes ¿Cinco? Más ¿Más? Más, claro Más Más Lo que pasa es que no solo soy yo Es mi hijo Este Y que horrible Magali Bueno, en fin No quiero traer al recuerdo eso Pero que feo fue cuando quisieron secuestrar a ti Claro A partir de ahí se redobló la vigilancia Claro, eso sí Yo siempre digo Que se metan con uno Pero no con el hijo Bueno, en fin Son mis propias creencias No, pero eso sí fue terrible Eso fue terrible Pero eso fue a raíz justamente De algunos reportajes Que Beto Ortiz hizo En su programa Donde contó que yo tenía una fortuna Que ahí aparecía Donald Trump Y no soy Donald Trump O sea, hay gente en este país Que tiene mucho más dinero Y él puso cifras Que no estaban para nada Ni siquiera comprobadas Ya quisiera yo tener lo que él dijo Entonces, eso despertó la ambición De los secuestradores Y fue el intento de secuestro Que sufrió mi hijo Sí, sí me estoy acordando Pero eres una persona Que ha ido bien Digamos, tienes una empresa exitosa A mí me ha ido bien en la vida Sí Y me ha ido bien a mí Y le ha ido bien a mi familia Yo, si me ha ido bien en la vida Es para que mi familia viva mejor Los ayudas a todos Mi padre y mi madre Es lo que yo quiero más en la vida Bueno, así tiene que ser Y mi familia es muy chiquita Y todo lo que yo tengo es de ellos Así de claro Así de claro Y vas a, quieres, bueno A ver, esta es una pregunta muy femenina Que te la han hecho en Twitter ¿Quieres tener otro hijo? No, yo creo que así quizá ya no podría Eso te iba a preguntar Ya no podría ¿La menopausia está cerca? Ya no podría, pues No, definitivamente no es una edad En que yo podría fisiológicamente tener un hijo ¿Ya llegó la menopausia? Ya, claro, sí Pero hay que expresar palabra No, pero me encanta Cómo la llevan ahora, Magali Porque el otro día leí un reportaje Pero yo jamás tengo dolores de cabeza Nada, todavía no Ni los sudores, ni nada No, pero el otro día has leído el libro Que escribió Maritere Braski Y varias chicas que están en los poventos Pero que son regias, además Pero tú también, ¿no? Sí, pero yo no he sufrido de sudores Nunca he sufrido de esas cosas Pero me pareció bien cómo manejan el término ahora O sea, antes era como un término tabú Pero es que ya estamos, nos sentimos tan bien físicamente Sí, claro Interiormente Que decir menopausia Antes una mujer a los 50 Ya estaba descontinuada en el mercado Perdón, ya eran abuelas Ya era una abuela Así es Y arrugada Imagínate, Maritere Braski va a cumplir 50 También dentro de poco Y está regia O sea, definitivamente ya tenemos que hablar ya de menopausia Creo que tendría que ser una palabra que debería ser desechada del diccionario No te gusta la palabra A mí no me gusta para nada Mujer menopáusica, por Dios, tu abuelita Pero no yo Ya, lo que pasa es que lo dicen con este tono peyorativo Exacto Cuando también te dicen Ay, seguro estás con la ruler, con el periodo Como que no Como que estás trastornada Bueno, en mi caso yo siempre he estado así Siempre O sea, como si estuviera menstruando todos los días del mes Estás con las hormonas de vuelta todo el tiempo Yo siempre he estado así Entonces Escúchame, pero Pero entonces tu 50 creo que debes de celebrarlo No sé Yo no me gusta celebrar mis cumpleaños ¿Celebra? Nunca me han gustado Nunca me han gustado, no Lo celebré el año pasado Y el anteaño Pero el anteaño me lo celebraron Este año me lo celebré yo Pero no es algo que me guste mucho Que te mate Yo prefiero agarrar y desaparecerme Irme porque me gusta mucho viajar ¿A dónde ha sido? Digamos, ha sido una persona que de hecho Tuvo una infancia, creo que Más o menos tranquila O sea, no fuiste una persona pobre Porque yo Sí, fui una persona pobre Pero realmente pobre no me parece Perdóname que te lo diga Lo que pasa es que tuve un padre muy trabajador Claro, o sea, pobre, pobre O sea, no andaba sin zapatos en la calle Eso, no Claro, eso quería llegar Mi mamá no tenía dos soles para El diario No lo sé Había días en que no tenía Casi nada Lo sé Nosotros no crecimos con televisor Con refrigeradora Con cocina a gas Ni nada de eso O sea, no Mi padre era un hombre muy trabajador Eso sí Tenía tres trabajos Con tal de que teníamos Teníamos un solo par de zapatos Recontra remendados Iban al zapatero Las semanas Pero teníamos nuestro par de zapatos Teníamos una camita donde dormir Muy humilde Y que llevarnos a la boca también Pero por mi padre Que como te digo Se mataba trabajando Desde el alba Hasta el anochecer No dormía trabajando Código uno Como dices Mi papá era un guardia civil A eso quería llegar Que digamos Y como tú has sido súper crítica Al inicio del programa Que no tocamos la extrema pobreza O sea, pobre extrema Pate en el suelo Sin nada que comer O sea, no ha sido Ha sido una mujer Claro que no ha tenido muchos recursos Pero a Dios gracias Tenía un papá que por lo menos Como tú dices Se rompía el lomo Yo tenía un padre entre los padres Y he sido muy afortunada en eso Pero a eso quería llegar Y ahora eres una persona Que pues tiene holgura No la pasa mal Y puedes viajar Gracias a tu trabajo Y a tu esfuerzo Y has podido recorrer el mundo Podría viajar Mejor dicho ¿A dónde has llegado? Pero gracias a mi trabajo No puedo viajar Pero dile a Ney Me encantaría No, es que no es eso Yo tengo un contrato Que dice que yo tengo que hacer Un programa de lunes a viernes ¿A dónde viajo sábado y domingo? Al único lugar que llego Es a ver a mi hermana A Miami Viernes en la noche Y regreso los domingos en la noche Y estoy en la madrugada acá A las 4 o 5 de la mañana Y de ahí me voy a trabajar A las 9 de la mañana ¿Siempre vas a Miami? Generalmente Ah, no Últimamente no he estado viajando Y cuando has tomado vacaciones ¿Cuál ha sido el lugar más recóndito O exótico que has podido conocer? Sudáfrica ¿Has llegado a Sudáfrica? Fui a los safaris Y a Sudáfrica hace varios años atrás ¿Has estado en Kenia? No Estuve en Botswana Estuve en las Cataratas Victoria Hice un safari en el Parque Kruger Y Sudáfrica Y Sudáfrica Cape Town Dicen que es linda Sudáfrica Es hermoso Y a Europa ya obviamente la has recorrido Sí, hace muchos años Hace muchos años O sea, digamos que el mundo ya está mapeado No, me gustaría conocer muchos más países europeos ¿Qué punto? ¿A qué lugar? Me gustaría conocer Asia Lo que pasa que con que yo solo tengo dos vacaciones al año Unos diez días que siempre me peleo con los directivos del canal Para que me los den en las fechas de 28 Que es algo que hace tiempo logré un acuerdo con ellos Y a fines de diciembre Yo no tengo otro Programa en vivo Programa en vivo No puedo Yo no puedo dejar un programa grabado una semana Porque me matan Claro Solo me permiten eso en 28 de julio Entonces, ¿a dónde me voy? Dime No me puedo ir muy tarde Podré ir pues acá al norte un rato Acá al sur otro rato O sea, es lo que hago a veces No me escapo un poquito por acá Pero viajar como yo quisiera Esa creo que era una de las cosas Por las que también quería dejar el programa diario tan esclavo O sea, quiero viajar un poco